porque pues todos vivimos en una comunidad, en una colonia, en un barrio, en un fraccionamiento donde se viva, debe de haber reglas, debe de haber seguridad y precisamente el día de hoy vamos a platicar acerca de qué son y cómo funcionan los comités vecinales y con mucho gusto presento a nuestra querida abogada Margarita Moctezuma Valderrábano. Margarita, gracias por estar con nosotros, me encanta platicar contigo porque siempre nos das esas respuestas que necesitamos que no sabemos, que decimos bueno si hay un comité vecinal, pero cómo se forma, cuál es el objetivo está bien que pertenezca o mejor no, porque igual ya hay chismes ya no sabemos qué hacer. Claro, hola, muy buenos días, pues mira te platico es padrísimo estar en un comité vecinal porque te ayuda mucho a las cuestiones, por ejemplo si necesitamos alumbrado público, necesitamos agua, algún bache tenemos quienes nos representan cómo lo podemos formar, bueno de una de una forma tal vez informal, pues con el presidente con el secretario nueve vocales el de salud, el que va a ayudar a las gestiones ellos nos van a representar ante las autoridades, ya si tú lo quieres hacer de manera más formal pues acudimos al ayuntamiento a desarrollo social y ya lo formas de una manera estructurada, bien en este comité, por ejemplo, si tú tienes un problema del agua en casa, le dices, oye vecino, hacemos un oficio y a lo mejor me apoyo del arquitecto, del ingeniero, del abogado que están ahí y hacemos las gestiones ante las autoridades correspondientes y tenemos cómo respaldarnos jurídicamente con un oficio con una contestación y vemos a ver cómo vamos avanzando en nuestra problemática Licenciada Margarita, aquí es cuando se aplica que la unión hace la fuerza porque no es lo mismo ir como simple ciudadano a poner mi queja, hacer corajes y todo a que ya un grupo ya tiene como el peso el conocimiento ¿Cuántas personas, ahorita que te escuchaba que la vocal, que el presidente, que no sé qué ¿Cuántas personas se necesitan para un comité vecinal? Bueno, primero el presidente ¿Sí? El secretario general pueden ser de tres a nueve vocales Ah, muy bien La persona que a lo mejor encargada de salud de realizar algún otro tipo de gestión y comentábamos ahorita algo bien importante tenemos un bache, nuevamente ok, tenemos el bache podemos acudir, pero ya con un oficio oye, en la colonia, por ejemplo, La Paz o en la Belisario Domínguez tenemos este problema ojalá nos pudieran apoyar con un teléfono ahí dejamos nuestro teléfono nuestro correo electrónico para darle seguimiento y así vamos viendo nos podemos apoyar mutuamente ¿Y ahora qué hacemos? Los grupos de WhatsApp los vecinos nos apoyamos ahora más en el tema de seguridad que es bien importante ¿No? ¿No se da mucho a chisme de repente? Pues yo creo que también igual ya la gente lo ocupa más para su seguridad o llevemos algo sospechoso ahora ¿Quién no tiene una cámara en tu casa? ¿No? Todo el mundo tiene en un negocio en una... Entonces, oye, hasta los videos oye, vecino, proporcioname el video tal ¿No? Para apoyarnos Entonces, hay una forma en que vamos gestionando las necesidades y haciendo nuestra Junta Auxiliar Colonia Barrio ¿No? De una forma más atractiva atractiva pero sobre todo de resultados porque la gente quiere resultados Si yo como vecina voy a ser la presidenta también igual me voy a comprometer contigo ciudadana, ciudadano a que te voy a resolver a que te voy a ayudar a gestionar ¿No? Si se requiere tiempo ¿No? Si decido ser la presidenta o quien está en el comité Que te guste que ames tu trabajo Exactamente Ahora, el objetivo principal de un comité vecinal ¿Cuál es? Gestionar las necesidades de la colonia Sí Muy bien Que estén bien Que todo esté en orden ¿No? Temas de seguridad temas de volvemos a lo mismo de nombrado público alguna necesidad ¿Sí? ¿Y quiénes lo pueden hacer? Pues bueno cualquier ciudadano mayor de 18 años Ah, ok Que sea, pertenezca a la zona en este caso la colonia, el barrio o junta auxiliar Y licenciada Margarita ¿Qué sucede? Esto ya lo vemos que es en colonia barrio ¿No? Este, junta auxiliar ¿En los fraccionamientos también se puede dar o no? Sí, claro Y bueno y ahí obviamente pues ya va en tu escritura pública porque si ya estás en un fraccionamiento ya está en la ley de condóminos ¿Sí? Entonces ya viene regulado qué espacio vas a tener para estacionar tu carro si vas a tener dos áreas de estacionamiento las áreas comunes porque hay gente que dice ay no, yo te le voy a poner una reja No, hay un reglamento hay un orden no nos podemos saltar Claro Otra cosa bien interesante aquí el tema es resulta que entramos al fraccionamiento y dice Chuchito Gómez debe 20 pesos Lupita debe 2 pesos Entonces al rato se va acumulando No Entonces si hay que pagarlo ¿Por qué? Porque cuando tú quieres vender ese inmueble también pues tienes una deuda pero además la ley lo marca Claro Que tienes que cumplir Claro Si se debe hay que pagar Exactamente ¿Qué más debemos saber acerca de estos comités vecinales? Porque de verdad ya escuchándote se me hace muy interesante y es cuando digo sí, ahora sí ya voy a pertenecer porque luego digo ay no como que para qué o sea ¿No? Yo opinaba eso Claro Como que nada más es como perdedera de tiempo y que si las juntas que no sé qué porque tampoco tengo el tiempo para ir ya juntas pero pues sí es para nuestra seguridad para gestionar trámites Así es ¿No? Y de preferencia mira por lo menos cada año se tiene que renovar ese comité vecinal Ah ok Cada año hay que renovarlo y si lo vamos a hacer ya de una forma concreta y real porque pues bueno yo puedo ser presidenta pero nunca me voy a presentar Ajá Lo importante es que yo les diga cada mes hagamos una reunión a lo mejor no pudieron ir todos los colonos Sí Este bueno los que fueron darle el seguimiento llevar una bitácora de qué acciones tenemos y si pedimos una cooperación porque es lo que estoy viendo mucho en las colonias ya tienen hasta sus casetitas la persona que da vuelta en la bicicleta que les van pagando llevar un conteo de la administración ¿Por qué? Porque bueno es dinero finalmente Claro Entonces a lo mejor a los vecinos de la colonia les vamos a pedir 20 pesos 30 pesos ¿Qué hacemos con ese dinero? Es que hay un respaldo ¿No? Me parece muy bien Interesante y más que tenemos que estar unidos ¿No? Por la seguridad y por todas las necesidades que se requieren cada colonia tiene una necesidad distinta Claro Y qué mejor que un presidente de la colonia nos represente pero sobre todo que nos dé esa seguridad esa certeza de que vamos a tener o no o un sí pero real ¿No? Exactamente No vamos a estar perdiendo el tiempo sino que